que va a ser bastante difícil que Sánchez sea investido con los votos de Esquerra. Pueden poner todas las sonrisas que quieran, pueden decir que les ha ido bien, que se han tomado unas cañas, pero yo no veo que Esquerra vaya a apoyar a Sánchez, porque Sánchez no le puede dar lo que Esquerra pide. Y además Esquerra está en una situación ahora complicada dentro del panorama catalán. Sabe que tiene ahí a su socio la antigua Convergencia, que están ahí, probablemente los van a tachar de traidores, si invisten a Sánchez y no obtienen a cambio cosas tangibles. Y es que Sánchez no puede darle cosas tangibles. La verdad es que es que...